Soy la como Merlina y voy a dar amor a todos ¿Y a poco así le hacen Merlina? Que saque cuchillo Soy yo, soy yo, soy yo, quiero verte, quiero verte Hola, ¿cómo están? Hola chicos y chicas, hola gota, ¿cómo están? Hola chiquitilina, hola chiquitilina La pizzería Chicos, estamos en... ¿Scarry Hedder? ¡Ahora ya no es Scarry Hedder, Guti! No, ya no es Scarry Hedder, ¿cómo se llama? Se llama... Bueno, Guti lo traduce, tú dilo Guti Se llama... Pero este es un evento de Wednesday o de Merlina Y de la escuela de Merlina Así es chicos, así que vamos a ver qué pasa Guti Ya estamos aquí Esta es la pizzería de FNAF chicos Este ya lo hemos jugado, este mapa chicos Hola Guti Aquí Guti vamos a hacer unos lupeos épicos Si no nos mata el... Este antes... Y vamos a ver qué achichino es Chicos, vamos a ver Yo tengo miedo, tengo miedo Ya va a aparecer Guti Sí, ya sé, ya se va a aparecer Aquí está una chica Ya saco cuchillos chicos Ya saco cuchillos Lo oigo Pero es que... Lo oigo ¡Tumbo a uno! ¿Quién es? Ah, está por allá, está por allá, no sé Me hace que es llena ¿A poco? Es llena chicos, es llena ¿Llena la llena? Llena la hacker Ella está campeando Llena la hacker No amiga, no, no campeen Digo, no, no vayan, no vayan Oh, oh ¿Y este por qué trae la luz prendida? Camper, camper, camper Sí, tiene razón lo que están diciendo ahí ¡Eh, campera! ¡Saltad de ahí, campera! Mira, Guti Está bien, campera Ya lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo Pero chiquita, si tú te quedas ahí Y se muere la chica Te van a... ¡Abranos! ¡Ay! No, pero tumbó otra, tumbó otra Sí, tumbó otra ¡Eh! ¡Qué falso chicos! ¿Vieron? Guti, me tumbó Ah, ya sé, ya sé, ya sé Me va a tumbar a mí, me va a tumbar a mí Me tumba desde bien lejos, Guti Y porque es Diana la hacker ¡Qué falso chicos! Guti, te pega desde bien lejos, eh Hola chiquita, ten cuidado, ten cuidado Levanté a una chica Y me estuvo persiguiendo Pero no, no me alcanzó a pegar ¡Qué onda! ¡Qué falso, qué falso! Chiquita, pero es que está campeando bien feo Y es super camper chicos No, bueno es que es Diana Guti Y Diana hace todo lo ilegal en la vida Ah, mira, 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 ahí tumbó a alguien aquí Tumbó a alguien aquí Podemos ir a rescatar al otro, ¿no? No sé Guti, es que... Ah, no, se está turnando entre cada uno Es que se deben de separar los chicos Sí, se tienen que separar Se me hace que está hackeando el juego chicos, eh Está hackeando también el juego ¿Por qué está parada? Van a ir a rescatar a la otra que está atrás Aquí está Cuidado chiquita, te estoy viendo ¡Ah! Me voy a tumbar desde acá Desde topo, chico ¡Guti, corre! Ya Otra vez Está turnando, está turnando ¡Ahí viene! ¡Ahí viene conmigo! ¡Guti! ¡Auxilio! Me va a tunelar ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ay, Dios! No, se regresó ¡Ay, no! ¡Ay, Dios! ¡Ahí viene! ¡Ah, ya! Me voy por acá, me voy por acá chicos ¡Córrele, córrele! Yo te ayudo, amiga Amigo, a lo que seas ¡Córrele, chiquita, córrele, córrele! ¡Córrele! Es que estoy ayudando a un amigo ya Ok ¿Aquí no nos podemos agachar? ¡No! ¡Qué mal! ¡No nos podemos agachar! No nos podemos agachar ¡Duriruri! ¡Ay, Dios! ¿Dónde está, Guti? ¿Dónde está? No sé, chiquita, no sé No sé, estoy perdido ¡En el espacio! ¡Llena! ¡Ah, ya está llena! Esos ojos rojos hermosos la delatan No la veo, chiquita, no la veo Está parada, está FK A mí se me hace que se va a salir ¿Por qué no puede con la presión de nosotros? Ah, no, está esperando que nos pinten los de colores Sí Ahí hay muchos solos Muchos, este, juntos Ahí está, ahí está Ahí está la llena ¡Esa llena! ¡Tumbo uno! ¡Tumbo otro! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Es que todos estos estaban juntos, chiquita Está campeando Está campeando La camperi ya está campeando No, pero es que se tiene que alejar de la campera ¿Por qué no se aleja? Sí Porque piensa que se le va a bajar la vida Pero, pues, de todo ¡Ah, mira! Ya lo están rescatando Lo están rescatando Hay que ir por la otra amiga Hay que ir por la otra amiga Sí, sí, sí Aquí, 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 aquí Listo ¡Yeah, yeah! Quedan 17 segundos, chiquita Ya, ya, ya Escóndete, escóndete, escóndete ¡Ya vamos a ganar, chicos! Mira, la primera chechina, chicos Que sobrevivimos A la asesina llena Claro que sí ¡Yeah, yeah! Digo a la hacker A la hacker ¡Eh! ¡Claro que sí! ¡Eh! ¡Eh! Hacemos unos campeones Sobrevivimos a Gina Digo, Gina ¿Qué será? ¡The back rooms! Ahora estamos en los back rooms Y ahí que escapa Aquí también hay que zonas de lupeos Mira, por ejemplo, aquí Podemos hacer zonas de lupeos ¡Ay, Dios! Y por acá ¡Ay! Lo malo es que aquí Está muy fácil de que nos agarre a todos, Guti Pues yo ya me moví tantito Pero no sé ¡Ah, mira! Dice aquí que para abajo ¿Qué es esto? ¿Dónde? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ay, Guti! ¡Eso le chufe! Ya va a salir, ya va a salir Pero que no nos salga ¿Dónde estamos? Vamos a ver ¿Quién sacó cuchillo? ¿Quién sacó cuchillo? ¿Quién es? ¡Ah! Es Merlina, Guti ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Merlina Merlina Corre ¡Ay, viene detrás de mí! Está tuneleando Ya me voy Vete, chiquita Porque está bien Tunelerita La Merlina Sí Ya no sé dónde está Correle, chiquita preciosa Sobreviviendo a Merlina, chicos Yeah Ay, chiquitilina En los backrooms Yeah, yeah Muy bien, chicos Pues No ha tumbado a nadie Así que todo bien ¡Ahí viene a Guti! ¡Hola, Guti! ¡Hola, chiquita! Tumbó a alguien, tumbó a alguien ¿Por qué tienes prendida la lámpara? Porque quiero que me vea la Merlina Vas a ser tóxica con el clicky clicky Sí, vamos a ser tóxicos Ya nos va a ver la Merlina Está bien camper, chicos Porque es un clásico Está bien camper ¿Por qué son camper, chiquita? ¿Por qué? Ay, aguale, 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 aguale Ay, qué grito Vamos a rescatar a estos chicos Yeah 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 Oh, tumbó a otro Aquí Vamos a rescatarse, chico Oh, ahí viene la Merlina para acá Ay, anda Merlina ¡Ayuda! Ah, ya mató a dos Es que Ah, es que al segundo golpe ya mueres, ¿verdad Guti? Ok Ah, no sé No sé, no sé Es que ese juego Ah, ya nos está dando matar Y leer y leer Chiquita, ya quedamos Menos, ya quedamos cinco Seis Ay, no Eh, ya vi este cuerpecito de uva Chiquita, muévanse porque estamos todos juntos y nos va a dar el cuello a todos Voy a seguir a Guti Voy a seguir a Guti No, apaguense Y con la lápara, y con la lápara, con la lápara No, no, no Para que no Ay, ya nos veo, ya nos veo Ay, la risa Es de nervios, chicos Ay, Guti se quiere separar de mí, chicos No, es que tienes que hacer, hacerle un falso, una falsa camino a la Que crea que se Se emulieron dos más, Guti No, uno Es que escuché Ah, no Quedamos cinco Miren, chicos, aquí no pasa nada, aquí no pasa nada Aquí 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 no pasa nada Chiquita Se me hace que va a haber otros ojitos antes de que se ¿A poco? Sí, porque hay mucho tiempo Y nos van a ver a todos por acá Ay, Dios, ya la veo Ya la veo Ahí viene Ay, Dios ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Ahí viene ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? No sé Bueno, no sé dónde estoy Chiquita, estás tú sola Estás tú sola Porque Ay, no, aquí estoy con tres Chicos Ay, Dios Ay, Dios Ay, está dando carret Está dando carret a dos chicas Sí, ya la Merlina Yo pensé que eras buena onda, Merlina ¿Qué te pasa, Merlina? Yo no sé por qué le se está dando carret a ti Ay, Guti Ya yo me voy Ay, tumbó uno, Guti Ya me fui, ya me fui Ay, Dios Ya me vio Ay, me estás siguiendo, Guti Me estás siguiendo, Guti Ah, no, ya no Corre Ya no, ya no, ya no, ya no Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Me está buscando, chicos Me está buscando Me está buscando Sí, te está buscando, eh Te está buscando Te está buscando Ay, Dios Yo pensé que era buena onda Yo quería que fueran mis amiguis Pero no Pero no Yo soy la amiga kawaii de Merlina Ay, Dios Ay, chiquita Estamos aquí todos Con miedo Es que aquí Aquí yo la voy a loopear, chicos, eh Y aquí le doy la vuelta ¿Dónde se fue? Aquí está Está cerca de mí Ah, no Corre, Guti Ya se va a acabar el tiempo Sí, ya se acabó Claro que sí Eh, sobrevivimos ¿Pueden creer que sobrevivimos a Yena y a Merlina, chicos? ¿Qué tal? Increíble Increíble Espero que no nos salga el tío Lucas Porque si no, ahí sí vamos a amar Así es, Guti Adivinen quién soy ¿Puedo bailar? Eh, 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 eh Soy Merlina Y voy a dar amor a todos ¿Y a poco así le hacen Merlina? Sí, así le hacen Mira como Camilo, chicos Ah, es que yo no te veo todavía Voy a prepararme para ustedes Claro que sí Ya saqué cuchillo Soy yo, soy yo, soy yo Quiero verte, quiero verte Hola, ¿cómo estás? ¡Uy, no, 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 no! Te voy a dar Mira qué bonito cuchillo tengo, chicos No, 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 no Está muy feo ese cuchillo Bueno, no, no voy a tuneliar a Guti Porque, pues, es que Guti es amiguís Porque Guti es medio torcuatinis Y apareció justo donde estabas saliendo Eh, ya había un amigo Eh, esta amiga ya está muerta Ay, estoy lagueada, chicos Estoy lagueada A ver si no va a aparecer el mapa lagueado, chicos No, no, no A lo mejor así está saliendo para los asesinos, ¿no? Ahí está, ahí está Estoy lagueada, chicos El juego está lagueado Tú puedes, chiquita, tú puedes Eh, pero falta como que más efectos Eh, ahí está Soy Merlina y estoy toda lagueada Claro que sí, claro que sí A ver si sale la partida, chicos Tengo miedo que no salga la partida ¡Cute! Eh, eh, eh Ahí está Oh, ya los vio Ya los vio No Estoy lagueada, chicos ¿A poco, chiquita? Sí, bueno Espero que salga la partida A ver Eh, amiga satarina Ahí está Pero si los puedes perseguir Sí, sí los puedo perseguir, chicos A ver, déjame tomar una foto Creo que sí Una foto para las redes sociales Eh, esta amiga está abajo de la tierra ¿Qué estás haciendo? No No, pero sí Está muy fuerte Están todos adentro A ver Ay, gracias por darme el informe Guti, claro que sí Todos están aquí adentro Vamos a ver Ay, había esta chica Lo siento, amiga Lo siento Pero es que necesito Darles un cuchillito Un cuchillito Una cucharillita ¿Quién más está aquí? ¿Quién más está por acá? Ay, amiga No siento Pero te voy a dar Ay, Guti Estás de metiche Pues que no sé Por dónde voy Voy a tuneliar a Guti Es claro que sí No, no, no Claro que no No seas una campera Así que te, te, te No estás campeando Hola Mira, Guti Ven, baila conmigo A ver, deja bailo Pero no me pegues Aquí, mira No me pegues Ay, ¿se acabó? Eh Ah, es lo que les digo, chicos Está lagueado aquí Servidor Bueno, vamos a salirnos, chicos Sí Oh, oh Miren donde estamos Miren quiénes soy Ahorita van a ver quiénes soy Estamos en la escuela De Merlina Ay ¿Sabes qué? Como que al tío Lucas Le está dando muchas ganas ¿Qué? De visitar a A su sobrina Merlina ¿A poco? Sí Al colegio de Nevermore No, mira Qué bonita Qué bonita la escuela Chicos ¿A poco? Ay, muéstrala Muéstrala Ay, no tengo miedo Va a aparecer Guti Ya sacó cuchillo Ya sacó cuchillo Oigan, chicos Y luego adivinen Nada más estás tú en el mapa Estoy nada más Chicos Chicos Es que adivinen La pista de baile ¡Hola! ¡Gape! Mira, ahí está Guti El tío Lucas Mira, mira, mira Me voy a poner a bailar Soy el tío Lucas Y vengo a visitar No lo puedo creer El tío Lucas Oh, mira La plaza central Oh, está bien bonita Chiquita Y con los efectos De los relámpagos Sí Mira, aquí es donde chasqueabas Ah, no No te me sé Pero métete ahí Ahí es donde chasqueabas Bueno, chicos Nada más en este servidor Estoy yo Pero pues entramos Para que vean El mapa Creo que estaba Otro chico, ¿no? Sí, por ahí anda corriendo Guti ¿A poco? Miren cómo está Está bien padre, chicos Es que como que El juego anda fallando Un poquito, ¿eh? Chicos Anda lagueado Ah, mira Por eso en la partida La partida con Anterior de Merlina Ay, este cuarto Mira, chiquita Aquí está donde va Y la Merlina ¿Ya te viste? ¡Ay, Guti! O sea ¿Qué onda contigo? Ya todo el mundo Supo eso, Guti Ah, es que como yo Y tú apenas Descubriéndolo Ah, que les decía Chicos Que en la partida Anterior Pues estaba toda La guiadilla Y pues tuvimos Que salirnos Y nos metimos A este servidor Pero en este servidor Nada más estamos Guti, yo Y otro chico ¿Dónde está Guti? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Guti! ¡Guti! Es el único chico Que hay Agüe, agüe, agüe Es el único ¡Ah! ¡Ah! Se murió Se murió Se murió Es que esta escuela Nada más es para los Los freaks Tío Lucas Hola, ¿cómo estás? El tío Lucas Está bien loquito ¡Ay, estoy más alta que él! Estoy muy chaparrito Porque estoy peloncito ¿Dónde está mi sobrina Güernes? ¿Quién sabe, Guti? ¿Dónde estará? No lo sé No lo sé A la música Ah, es que no me puedo Quedar mucho tiempo ahí, chicos Porque tiene copyright La música Oye, chiquita Soy el DJ Tío Lucas DJ Pelón DJ Lucas Pelo rico Ya se va a acabar el tiempo, chicos Bueno, entonces ya vieron Ah, que no te puedes meter mucho, ¿verdad? No, Guti, no me puedo meter mucho Ya vieron, este, cómo está entonces, ¿verdad? Ah, entonces ya la puedo matar a Chamanca Game A ver Creo que sí No, 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 no Un cuchillito, Guti No, porque estás sola ¿Eh? Dame un cuchillito, Guti Te doy un cuchillito, vea, vea Un cochito Un cochillito de tío Loquititas Mira aquí, chasquea los dedos Chasquea los dedos Bueno, chicos Pues entonces así está este mapa Fue nada más un tour Por lo pronto Sí, por un tour Es que, chicos Están actualizando Y nada más había mostrado Personas y ya me he hecho a uno Así es Están actualizando el juego, chicos Nos tocó Sí Chiquita Elena Bueno, chicos Pues entonces Estuvo muy padre Sobrevivimos a Merlina Sobrevivimos a Yena Fui Merlina Merlina Medialagueada Y Guti fue el tío Lucas Así que Espero que les haya gustado Hasta mañanita Los queremos Y adiós Bye Bye, bye Los queremos mucho Bye Bye ¡Suscríbete al canal!